Ania Herra, vicealcaldesa del Cantón de Golfito, fue una de las participantes en el taller denominado Construcción de Liderazgos Corporativos desde la Inteligencia Emocional y la Intuición, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La actividad fue organizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en miras de impulsar la participación de las mujeres en temas políticos y también en la toma de decisiones en sus comunidades. Estamos en este taller de liderazgo que para nosotras como alcaldesas es muy importante recibirlo porque nos enseña a ser líderes y nos motiva a continuar en eso. Es muy importante para las mujeres que participamos en política poder participar de estos espacios para tener el espacio para poder ayudar a las comunidades en cada uno de los proyectos que se dan. Las mujeres en política cada día debemos de formarnos con el tema de liderazgo para poder seguir adelante y motivarnos y poder ayudar también a nuestros seguidores y a nuestros líderes. El taller fue dirigido a quienes forman parte de las alcaldías, vicealcaldías y oficinas de las mujeres en las diferentes municipalidades del país. Estamos reunidas más de 100 mujeres, entre mujeres municipalistas y encargadas de las oficinas de las mujeres en las municipalidades. Esto con el fin de capacitarnos en temas de liderazgo, de empoderamiento para buscar que muchas mujeres puedan desde los diferentes espacios en los que están tomar decisiones, trabajar también por otras mujeres para que cada día seamos más mujeres dentro de los diferentes ámbitos de acción en nuestro país. Dicha actividad fue organizada en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos, la Red Costalicencia de Mujeres Municipalistas y la Asociación Alas.